¿Qué tal amigo televidente? El día de hoy vamos a analizar el tema de las tarjetas de crédito. Para iniciar con recomendaciones, ¿qué puedes hacer antes, durante y después de contratar una tarjeta de crédito? Te voy a compartir un dato importante respecto a las tarjetas de crédito. En México existen más de 27 millones de tarjetas de crédito emitidas en todo el territorio nacional. De las cuales 400 mil corresponden al estado de Oaxaca. Una participación mínima en la entidad federativa, la cual nos corresponde analizar cuáles son las principales causas o consecuencias que pueden verse inmerso un ciudadano al utilizar una tarjeta de crédito. Hay que buscar tres aspectos muy importantes al momento de utilizar una tarjeta de crédito. La primera es, antes de contratar. ¿Qué debes verificar antes de contratar una tarjeta de crédito? No irte con la finta de la marca comercial o de la más publicitada. Lo más importante es que te acerques a una institución bancaria y por lo menos elijas tres opciones. Consultes las tres opciones, verifiques cuál es el costo anual total, identifiques la fecha límite de pago de las tarjetas de crédito y cuáles serían las consecuencias de pagar el mínimo en tu tarjeta de crédito. Una vez que has analizado las tres instituciones bancarias que te ofrecen este tipo de tarjeta de crédito, identifica para qué la vas a utilizar. Hay desde las tarjetas básicas que te cobran cero anualidad o bien las platinum o doradas, las cuales generan una anualidad por el uso del plástico, lo cual te generará también por las millas que tú utilices al momento de pagar con tu tarjeta de crédito. Y si tú utilizas también el medio de transporte, el avión, pues sería una ganancia. Pero si tú no realizas este tipo de actividades, pues te recomendaríamos una tarjeta de crédito básica o estandarizada, la cual no te genera ningún costo, ninguna comisión por utilizar este producto. Asimismo, tú debes identificar una vez analizado la tarjeta de crédito, revisar tu contrato. Estas cláusulas que te pueden generar a lo mejor una afectación patrimonial, identifica claramente cuándo realmente tendrías una repercusión de no pagar en tiempo, o cuáles serían tus fechas límite de pago y tu fecha de corte. Estas dos fechas muy importantes al momento de utilizar la tarjeta de crédito. Una vez de que ya tienes vasta información sobre la tarjeta de crédito, te recomiendo que solicites la impresión de tu contrato. Este te será de gran utilidad para futuras aclaraciones. Lo más importante es que también te entreguen el plástico y sobre todo, firmes una vez que te entreguen el plástico tu tarjeta para evitar que le den mal uso en caso de robo o extravío. Ahora bien, ¿cómo le puedes sacar el máximo provecho a tu tarjeta de crédito? Una vez identificando tu fecha de corte, tu fecha límite de pago, te recomiendo identificar que te puedes financiar hasta 50 días sin pagar un solo interés. ¿Cómo se puede llevar a cabo esto? Es muy sencillo. Identifica tu fecha de corte, que es a partir del momento en el cual tú después de esa fecha podrás hacer todas las compras que tú quieras, siempre y cuando estén dentro de tu presupuesto y tu línea de crédito, para poderlo pagar hasta en la fecha siguiente de tu límite de pago. Esto quiere decir que hasta 50 días de financiamiento. Si tú compras un día antes de la fecha de corte, tendrás que pagarlo en los 20 días siguientes. Recuerda que todas las fechas límites de pago en todas las tarjetas de crédito en promedio son 20 días para poderlo liquidar. Ahora bien, una vez que tú tienes el uso de tu tarjeta de crédito, no abuses de los meses sin intereses. Estos pueden afectar indudablemente tu patrimonio y generar desafortunadamente una afectación en tu capacidad de pago. Y esto generará desafortunadamente que tu afectación en el buro de crédito y tu historial crediticio se vean mermados para poder ser sujeto a nuevos créditos. Por último, si tú tienes algún cargo que tú no reconozcas, te recomiendo acudir primeramente con la unidad especializada de atención a usuarios de tu banco. Presentes tu reclamación formal y tu banco tendrá 45 días hábiles para darte una respuesta. Si no estás satisfecho de la respuesta, te recomiendo acudir a la CONDUCEF a presentar tu reclamación formal a través del procedimiento de conciliación. Y recuerda, la educación financiera es tu ganancia.